La carga laboral, la del trabajo en casa y el estrés debido al aislamiento pueden generar conflictos dentro del hogar. Por ello es importante que cada miembro reconozca su rol en casa. Para eso podemos buscar un espacio para negociar en familia el reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidados. A esto le llamamos corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Padres, madres, hijos, hijas y todas las personas con las que vivimos pueden y deben participar dentro de sus posibilidades. La corresponsabilidad ofrece beneficios para todos y todas. Para las mujeres, menos carga en el hogar, más oportunidades de crecimiento personal y profesional y más tiempo para participar en espacios públicos y políticos para la toma de decisiones. Para los hombres, la satisfacción de asumir lo que corresponde hacer en casa, participar activamente en la crianza de los hijos e hijos, la posibilidad de demostrar afecto y ternura, cuidar de uno mismo y aprender a cuidar a quienes se aman. ¿Y en tu hogar se distribuyen equitativamente las tareas?